Mmm... ¡Ah! ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Hola! Yo soy Chara, el personaje más querido de Underte. Y yo soy Inge, ¡mejor guardián! Muy bien, este es un juego llamado Pasmofobia, y donde básicamente somos una especie de cazafantasmas. No veo ahí, ¿dónde estás Inge? Creo que te saliste. Genial, tu culpa. ¿Y ahora qué? Comprar, ¿qué hacemos? ¡Rápido, dime! Ok, ya estás aquí, pues ya vamos a empezar. A ver, me voy a contratos. Una casa pequeña con tres habitaciones y un sótano. Recibí un correo electrónico de un amigo, dice que hay sin ningún tipo de duda algún tipo de actividad paranormal. Llegan tan pronto como puedas y reunen pruebas para el equipo de cazafantasmas. Más información cuando llegues. Pues vamos a hacer ese. ¡Bienvenidos a los que están en mi directo! Bienvenidos a los que están en mi directo. Y les sugiero que no se pasen de listos. Mira, te puedo ver. Eres raro. Hola. ¿Qué es esa cosa que tienes? A ver. Ah, objetivos opcionales. Descubre el tipo de fantasma. Registra con un termómetro una habitación. Bueno, no tenemos termómetro. Un miembro de su equipo debe ser testigo de un evento paranormal. Ok. Fotografía al fantasma. A ver si podemos. En fin. He investigado un poco por ti. Parece que el fantasma se llama Nancy Brown. Este fantasma se comunica con todos. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo y así obtener un poco de actividad paranormal. Asegúrese de echar un vistazo a su diario y apuntar a cualquier prueba que obtenga. Ok. Pues ve, Inge el valiente. Ok. A ver. Ay, no sé. ¿Ya se está abriendo? Ya se está abriendo. ¿Quieres que te acompañe? Si quieres. Néstor, no. Voy a jugar con la máquina esta. Bueno. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Pues tenemos 5 minutos, ¿no? Para ver algo. Yo creo. Antes de volvernos los ojos. Uy. ¿Dónde estás? Creí que algo se movió. En la cocina. Ahí vamos a girar la cámara. Yo creo que aquí va a estar. A ver. Un ángulo. Ahí. Ok. Ya puse la cámara. ¿Puedes ver algo? No. Estoy dentro de la casa. Hola. Ay. ¿Por qué la apagas? Ay. Pues porque iba a checar la cámara. Pues. Bueno. Pues ya me regreso. Te dejo hasta aquí. A ver. Vamos a apagar las luces. Por si las moscas. A ver si se registra algo. Que tenemos 5 minutos para ver si hay algo. No. No. Tenemos 5 minutos antes de volvernos locos. Es diferente. ¿Y por qué fuiste a la cocina? ¿Por qué sospechas de la cocina? Porque me apagó la luz ahí. Ok. A ver. Tengo. Let's finish. Ok. Y la libreta no hace nada. Y nos quedan 53 segundos. Ahí no está. Ah. Vamos a morir. Si podemos. Yo quiero... No con siendo tan inepto como tú. ¿Cómo es que se llama? ¿Qué? ¿Cómo se llama la fantasma? Ah. Nancy Brown. Nancy. Aparece de una buena vez. Nancy. ¡Nancy aparece! ¡Ay! Ok. ¿Eres tú? Hola. ¿Esto es mi fe? ¡Nancy! 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 ¿Dónde estás? ¡Estás ahí! ¡Nancy! ¡Ya! 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 ¡Ya morimos! ¡Ya! ¡Manifiéstate! A ver. ¡Ay! Ya se me acabó la cámara. Pues llevámonos, Zink. Fallamos miserablemente. Eres un bobo. No. Aquí podemos encontrar... ¡Nancy lo está! ¡Nancy se fue! Bien. ¿Has checado aquí en su... En su... En su... En su... En su cosa esta. ¿Cuál cosa? ¿En su cochera? No. Aquí. En el cuarto del bebé. Hay un bebé. No sé. Pero tiene un cuarto de bebé. In. Solo te digo que estás perdiendo tu cordura un 78%. Estoy bien. In. Ya salte. Ya perdimos. No. Todavía no. Aquí debe de haber algo donde estoy. Oye. ¡Oye! ¡Oye! ¿Qué es eso? Oh, ya. Es la cortina. Tu cordura empieza a bajar cuando estás ahí. Y... El fantasma ya está activo. Está bajando más y... Subió en la actividad paranormal en donde estás. A ver. Sí. Eso... Eso es bueno. Puede que encuentre algo con esta cosa... AMF. Está más en la cocina. Creo. Creo. Creo que te está siguiendo. ¿Cómo sabes? Porque aquí la rayita se pone... Que te está siguiendo. Ok. Te digo. Uy. No tengo reflejo. Mira. Tiene una laptop. Aquí podemos ver ahí y en las cámaras. Y cómo se está volviendo. Cada vez más loco. Sí la hago. Ok. Y... Habla en inglés. Que hables en inglés. Ah... Ok. Nancy Wheeler. Dijo Nancy Wheeler. Nancy Brown. Are you here? Muéstrate. Show yourself. No lo sea. Oye Aang. A tu derecha hay escaleras. Escaleras? No. Ahí. Ahí donde estás. Arriba. A ver. Espera. Ahí. No, no, no. Regresate. Ahí. Ahí. No, no, no. Al otro lado. Ah, sí. En un sótano. Espera un momento. ¿Me estás diciendo que esa puerta siempre estuvo ahí? E Aang no la vio en el anterior gameplay? Ahora sé que eres blindo, pero tienes que ver esto. Tienes que ir ahí. Yo no sabía. Tienes que ir ahí. A ver. Ah, aquí hay un cuadro. Sí, efectivamente está ahí. A ver, espera. Ah, aquí está la luz del sótano. Ah, ya fundió todas las luces. Ahí está. La reparé. ¡Puedo repararlo! Y solo creo que estás volviéndote cada vez más loco. Me voy a llevar la cámara. ¿Puedes ver en la cámara lo que estoy haciendo? No, ya me vine aquí porque realmente no haces nada. ¡Eh! ¡Encontré una huella! ¡Encontré una huella! ¿Y ahora qué? ¿Qué hago? Pues... Pues no sé. Hay que registrarla. ¿Y cómo la registro? Pues con la... Con la cosa, con el diario. Ok, me regreso. La he registrado. Hay huellas. ¡Ah! Ahí está. Huellas de aquí. ¿Dónde estás? Ahí está. Estoy aquí afuera. ¿Qué crees que voy a dejar que el fantasma me coma? A ver, ¿dónde? Mira. ¿Dónde? Aquí está, ven. No lo veo. Aquí la dejó. Ahí está. ¡Ah! ¡Oh! Ya lo vi. Aquí adentro. Aquí no hay nada. Pero todavía falta ver una habitación fría. ¿Traes... ¿Traes la cámara fotográfica? No, ya se le acabaron las fotos. Porque no leí las misiones. Y tú no me dijiste nada. Vamos a dejar esto. Debe estar en la cocina. Justo ahí. 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 ¡Ay! ¿Por qué no? Ahí está. A ver, voy al camión a ver si se ve algo. Ah, claro. Déjame aquí sola. No hay problema. Pues sígueme. Si quieren ver lo que está haciendo Chara, ella está en Twitch. Digo, ella está en Twitch. Ella, ella está en su canal. El canal de Chara. Estoy en mi canal, Link. Cállate. Y deja que yo me promocione sola. Bueno. Bueno, esto ya no lo me hiciste. Ahí está. Es prendido porque no es mí. ¿Y por qué lo dejaste ahí? Pues para ver si había algo. Pero, pues, si no está ahí. Creo que no está ahí. Debe estar en esa habitación. Es donde encontré la huella. A ver, entonces voy a dejar la cámara ahí. Voy por la cámara. ¡Ay! ¿Qué? Creo... Creo que la puerta se rompió. Ahí está. Ya la arreglé. ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Ya está viendo luces parpadeantes. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ay! ¡Apagó toda la de luces! ¡Ah! 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 ¿Por qué? ¿No se activó la cámara? Ok. A ver. La activaste. Qué bobo. Sí la activé. Voy a activarme. A ver. Pero la cámara sí está activada. Pues no se ve. A ver. Creo que le caes mal. Le caes este muy mal. ¡No veo! ¿Prendes las luces porra? Uy. Sí. Nos vamos a morir. No se prenden. ¡Ah! Ya las apagó rayos. ¡Ya vámonos! Fallaste en esta misión ya. No, espera. Olvídalo. Pero... ¿Sabes qué? Yo voy a reportar que ya... Ya este... Ya nos vamos. Ahí te quedas. ¡No! Sí se puede. Vienes o te vas. O te quedas. Vienes o te quedas. No creo que te puedas ir sin... Así aquí dejándome. Ya puse la cámara. Se supone que debes de poder ver. Voy a encender las luces. A ver qué pasa. No se ve nada. Ya no te quiero el fantasma. No se ve nada, Ink. ¡Ay! Ahí está. Ink, el fantasma se está enojando. Está... Está, este... Aumentando su fuerza. ¡Eso es bueno! ¿Dónde está la cosa esta FM? A ver. ¡Oh! Vamos a dejar a Ink. Ay, Dios tiene razón. No lo puedo dejar aquí. ¡Y! ¡Fracasaste! El fantasma ya no se va a dejar ver. ¡Espera! ¡Aquí está! Hubo actividad en el cuarto del bebé. ¿Aquí? ¡No! ¡Es acá! ¡Es acá! ¡Ajá! ¡Ok! ¡Está aquí adentro! ¿Dónde estás? ¡Está aquí! Espérate. 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 Ahora trae la bendita radio. Aquí está la radio. La tengo. ¡Manifiéstate! ¡Nancy Brown! ¡Manifiéstate! ¿Dónde estás? Dice que ¿qué te importa? ¡Nancy Brown! Y no se ríe. ¿Cómo que hay gordo? Pues encontramos otra prueba. Falta una. La cámara ya no sirve, Inc. ¿Cómo que ya no sirve? Ok. No, ya no sirve. La apagó, la destruyó para siempre. ¡Nancy Brown! ¡Oh, no! ¡Mine por mí! ¡Ay! ¡Me cerró! ¡Chara, sálvame! Murió. ¿Y cómo quieres que te salve? No lo sé. Hasta cerró la puerta. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Y moriste. ¿Estás muerto? Para que ya me vaya. Creo... Creo que sí. Sí. Sí, ahí estoy. Te dije que estaba enojada. Ahí te ves. ¡No, espera! Ay, no puedo atravesar las ventanas y las paredes. Eso no es de fantasmas. A ver... A ver... Nivel 5... Wow, todo se ve raro. Spiritbox... Veis de actilares... Escritura fantasma... Temperaturas bajas. ¿Encontraste una temperatura bajas antes de morir? No... No... Pero estoy muerto y estoy enfrente de ti. Ok. Mmm... Spiritbox, ¿qué es? La radio... Mmm... Vamos a poner como orbes. A ver, orbes. Tipo de fantasma... A ver... Primero encontramos... No me deja poner tipo de fantasma. Pero ya vámonos. Espera, espera, espera. Espera, no lo hagas. No sabemos cuál es. Es una Banshee. Es una Banshee. ¡Rápido! Ahí está Banshee. No me dejó. Yo ahora tengo que ponerlo. El fantasma era un revenant. Oh... 10 puntos de experiencia, qué bonito. Están disfrutando este directo. Miren, lo que pasa es que ahí me lo pidió con desesperación porque quería ser capaces fantasma, así que no me pude negar. Por eso todos estamos aquí hasta ahora. No acostumbro a hacer directos así. Eh... Me pone una X, ¿por qué? No lo sé. Salte, apriétale a la B. Oh. Sí, la atiné. Ahí está. ¿Qué? Mira. ¿Qué haces? Descansando en nuestros tiempos de cazafantasmas. Jugando basquetbol. ¡Nya! Ay, qué bobo. Bueno, vamos a la siguiente misión. Una casa de dos plantas y cuatro habitaciones con un sótano. Nos han confirmado el avistamiento de posible fantasma aquí. Este contrato suena peligroso, así que actúa con cautela. Reúne pruebas y vete lo antes posible. Más información cuando llegues. Ok. ¡Vamos! Objetivo 1. Descubre el tipo de fantasma. Objetivo 2. Encuentra pruebas con un detector EMF. ¡Ya lo tengo! Objetivo 3. Fotografía al fantasma. Objetivo 4. Fotografía un lavabo que contenga agua sucia. He investigado un poco por ti. Parece que el fantasma se llama Carol Williams. Este fantasma se comunica con todos. Puedes llamarlo por su nombre para enfadarlo. Y así obtener un poco de actividad paranormal. Asegúrate de echar un vistazo a su diario y apuntar cualquier prueba que obtenga. Ok. ¿Quieres hacerlo enfadar? ¿Bobo? ¡Vamos! ¿Cómo se llama? Carol Williams. Ok. ¡Wow! ¡Oh! Estamos otra vez en los suburbios, pero es una casa más grande. Es apurarte. Tenemos cinco minutos. Está bien. A ver. Abro la puerta. ¡Uh! Tengo poderes meternos. Fue genial cuando moriste, ¿sabes? ¿Lo viste? No, pero se cerró la puerta. ¡Oh! ¡Oh! ¿Por qué? No se abre. Aquí es una lavadora. ¡Oh! Ya encontré el sótano. Oh, una llave. Sí. Ahí está. Ah, mira la garra. No sé si fuiste tú o yo, pero ya la tenemos. Así que si hallamos algo cerrado hay que tratar. ¡Ah! Mira, encontré el baño. A ver si hay. Pues no hay aguasus aquí. Pues al rato que lo provoquemos. Ah, encontré la cochera. Ya la encendí. Ya la encendí. ¡Wow! Tienen dos coches. A ver, voy a ver para acá. Falta de este lado. ¿Qué es esto? Voy a agarrar estas cosas. ¡Otro switch! Genial, puedo agarrar cosas. ¡Oh! Hay un pasillo ahí. Genial, ¿qué es esto? ¡Hola! ¡Y! Puedo usar estas cosas. ¡Oh! ¡Me apagaste la luz! ¡Eres un maldado! ¡Auxilio! Nos apagó toda la luz, rayas. Voy al sótano a encender todo. Ah, mira, ya encontré para la luz. Ok. Ok. Y... ¡Listo! ¡Hágase la luz! Bueno, entiendo. Y el pasero ya se está moviendo, Ink. Se está moviendo el fantasma. Lo estás haciendo, enojado. Es que estoy en la oscuridad. Ink, ¿para qué me sirve esto? ¡Oh! Pero no veo nada extraño aquí. ¡Oh! Otro cuarto. ¿Va a cortar las flores? ¡Wow! ¡Oh! ¡Oh! Pueden mover las velas. Mira, aquí hay otras llaves. Ink, encontró estas llaves. Tú agarralas. Ink, se mueven las velas. ¡Oh! Ya apagó todo de nuevo. Oigo padre. Creo que no le gusta que agarre sus llaves. Adiós. Mira, ahorita la actividad está muy alta. Hay que esperar un poco. Sí, es que agarre sus llaves. Mira. Mira lo que encontré. ¡Oh! ¿Qué rayos? ¿Lo puedes usar? No sé. Pero agarré un par de llaves. Pero no aparecen. Sí, mira. Lista de llaves encontradas. Llave de la puerta principal, llave del garage, llave del coche. ¡Oh! Mira, tenemos una llave del coche. Sí, cuando agarré las llaves no le gustó. Creo que la actividad ya bajó un poco. Me voy a adentrar y voy a encender todo de nuevo. ¿Por qué no agarras el bendito libro? La cámara. A ver, entonces voy a dejar esto. Me llevo la cámara. ¿Cómo tienes la cámara? Dime si la actividad sigue alta. O si empieza a subir. Ok. No quieres fotografiar. Sí, está muy alta. Oh, entonces esperamos un poco. Sí, en cuanto empezaste a entrar, empecé a subir. Oh, rayos. Bueno, está en cinco. ¡Y ya bajó! ¡Vamos rápido! Pues sí necesitamos una fotografía de un lavabo. Y de él. Mira, si sube mucho, como más de cinco, me dice. Si me regreso, lo más rápido. Y estoy detrás de ti. Ah, ok. Bueno. Listo. Esta no me deja agarrarla. ¿Estás agarrando las llaves del auto? Sí, puedo activar el coche. Qué bonito. ¿Ya fuiste hacia arriba? No. Y, Inky, eres muy malo buscando. Es porque no he terminado de investigar acá abajo. Sí, sí, claro. Es un bombo. ¡Ay, rayos! ¿Qué? Encontré huella. Encontré huella. ¡Auxilio! 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 Te odio, Inky. Te detesto tanto. Entonces, encontramos huellas. Voy a usar esta cosa. ¿Dónde la encontraste? Está aquí, bobó. ¡Tómale foto! ¿Cómo le voy a tomar foto? No lo sé. ¡Ah, qué tulabón! ¡Oh! ¡Veo, veo humo! ¡Temperaturas bajas! ¡Temperaturas bajas! ¡Muillas dactilares! ¡Orbes! ¡Temperatura bajo cero! ¡Oh! ¡Actividad 2! ¡Se está activando! Necesitamos encontrar nivel 3. ¿Dónde es? No, es aquí. Es aquí, pero no sé en dónde. Es aquí, pero no sé en dónde. ¡Uy! ¡La vamos! ¡Se abrió! ¡Y actividad 5! ¡Tómale foto! ¡Tómale foto! ¡Ya voy! Tenemos nivel 5 de FM. Ok. ¡Huellas! ¡Temperaturas bajas! ¡Está oscuro, Inky! Ok. Pero, pero la foto tiene flash. ¡Ahí está! ¿Listo? Ya. ¡Vámonos al camión rápido! ¿Dónde estás? Aquí en el pasillo. ¿Acá? Allá. Te sigo ya. Vamos. Ya se ha de regresar porque ya se puso peligroso. Aquí está la puerta. Todo bien, todo bien, todo bien. De regreso al camión. Pues parece que lo hicimos. ¿Es cierto o sí? Pues parece ser. A ver. ¡Wow! Mira, llegó hasta nivel 10. Estuvimos en mucho peligro por un momento. A ver. Primero, no, no le vayas a apretar todavía. Hay que averiguar qué es esto. A ver. Nos falta descubrir el tipo de fantasma y fotografiar fantasma. Te lo dije. Bueno. Ahorita intentamos tomar una foto, pero espera. A ver. MF. Voy a desactilarle si tempraturas bajo cero. Es una Banshee. Ok. Pues tenemos que tomarle foto. Ya tenemos suficientes pruebas. Voy a tirar esto. Sí, tómale tú. Dame la foto. Lave la cámara. Espérate. Estoy viendo si tienes razón. ¡No! A la B. Perdón. Ahí está. Ahora tienes dos. Dos posibilidades. Sí, la hago. Señora Carol Williams. ¡Manifiéstate! Y no va a morir. Otra vez. ¡Oh! Ya me apagó todo. Pues sigue tranquilo. Pues me apagó todo. Está subiendo. A dos. A cuatro. Ink sale ahí. Estoy justo en la puerta. A ver si desde aquí la puedo fotografiar y la voy a morir. Ah, es porque salí. Yo digo que no es necesaria la foto. ¿O sí? No sé. Aquí quieres morir otra vez, ¿verdad? Sí la hago. Sí la hago. Bueno, ya vámonos in. Se ve que no quieres morir. Pues más o menos. Si es una Banshee, te va a matar. Mira, solo voy a tomar una foto para ver si sale. Ya, no salió nada. Y una última foto antes de salir. ¡Vamos! Ya descubrimos que es una Banshee y tenemos toda la evidencia. Así que vámonos. Mira, aumentó. Ya sale la puerta. ¡Vámonos! 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 ¡Sí! ¡Lo hicimos! ¡Vámonos! Tengo algunas cosas listas para ti. ¡El fantasma era un avance! Evidencia ósea. ¡Oh! Mira, fotografías. Objetivo. Nos faltó el objetivo 3. Queda sacarle foto al fantasma y no pudimos. ¡Pero mira, lo hicimos! ¡Oh, ya casi se han inventado! ¿Pero hay que quedar con decir con evidencia ósea? No lo sé. Tal vez aparezca algún hueso por ahí. ¡Esa me necesita una canasta! ¡Ah! ¡Sí, lo logré!